Hola ya me conocen soy Destructor305 y he estado observando las pendejadas que hacen los estúpidos de todos aquellos que se hacen llamar dross, y he descubierto varias cosas, por ejemplo que hay varios homosexuales entre ellos, otra cosa de la que me di cuenta es que muchos de ellos tienen varias cuentas y eso lo hacen por falta de apoyo, ya que son muy pocos, y muchos de ellos ya fueron hackeados, y a otros se les ha aplicado una técnica de hacking nueva que se llama desordenador de passwords de la cual no les voy a explicar como funciona porque ninguno de los hackers de dross me entendería, ni la víctima ni el atacante, podrán volver a abrir la cuenta, bueno tal vez si puedan pero les costará un huevo, y el pendejo de jefe dross se la pasa diciendo que sus lambebotas a los que se les aplicó esta técnica se auto hackearon, tal vez el dice eso porque no sabe que a ellos se les aplicó esta técnica, y es por eso que hay cuentas que parecen abandonadas, pero no es que estén abandonadas o hayan olvidado las contraseñas los idiotas de los dross, así que ya saben por qué no abren sus cuentas, y el idiota de jefe dross solo inventa la estúpida excusa de que se auto hackearon, después me di cuenta que hacker cibernético dross es homosexual y les diré por qué, hacker cibernético dross tiene dos cuentas o tal vez más, aparte de tener la cuenta de hacker cibernético dross, tiene otra en donde se hace llamar hacker travestín dross, y observen el tipo de comentario que hace hacker cibernético dross a el bobolón de jefe dross, está más que claro que es homosexual, primero porque en una de sus cuentas está más que claro, que le pertenece a un homosexual, empezando por los colores de su canal, después la información que tiene acerca de él, y solo un homosexual puede ver como un dios a otro homosexual, así lo declaró hacker travestín dross, en su vídeo, él dice que ve a cristian chaves como un dios, pero qué idiota puede ver a un homosexual como dios, es el colmo, ahora ya sabemos, que él es realmente hacker cibernético dross, otra cosa de la cual me reí mucho fue sobre este comentario que le dejo al bobolón de jefe dross, preguntándole que cuando daba un informe de hackeo, y obviamente jefe dross nunca respondió, y nunca va a responder y mucho menos va a publicar un informe de hackeo, el tonto de hacker cibernético dross sigue pensando el muy idiota, que jefe dross es hacker, hay que ser muy idiota para creer que jefe dross es hacker, es claro que solo es un payaso de circo que se pone los calzones de su madre para hacer vídeos, en donde solo habla en coherencias, ahora llegó el bobo de dios dross, amenazando a todo mundo, pero sin dañar a nadie, como es normal en todos ellos solo ameasan y no hackean a nadie, entre esta bola de bobolón es esta otra mierda que se llama dioseolo, que lo único que sabe hacer este tonto analfabeta es dejar el mismo comentario en todos los canales, solo copia y pega, y hacker drossito pues es solo uno de los tantos bultos que no sirven para nada solo estorban creo que una mierda es más ugly que este estorbo, y dragon dross otro gran imbécil que el cree que su pendejo juegito le interesa a alguien, eso de dar pistas en cada vídeo, es lo más tonto que he visto, el idiota no se da cuenta que a nadie le interesa quien sea, a nadie le interesa su pendejo juego de descubrir quien es, pero el se empeña en sacar un vídeo con pistas diferentes, dragon dross entiende, a todos nosotros nos vale madre quien seas, y nos vale madre lo que estés planeando hacer, seguro eres un pendejo que ya conozco, pero no ganas nada con hacer ese estúpido juego, y ya date cuenta que nadie está juntando las pistas que tú das en tus tontos vídeos, a nadie le interesa lo que quieres hacer, porque es obvio que eres uno más de todos esos tontos que se hacen llamar hackers, y es más que obvio que no dices tu identidad y mucho menos dices a quienes vas a hackear, porque sabes que vas a quedar como un gran hablador igual que todos los hackers de dross, que se la pasan amenazando y diciendo que van a hackear las cuentas de los loquenderos y nunca han hecho nada, y nadie les tiene miedo porque ya sabemos que solo hablan y no actúan, y es por eso que no dices quien eres ni a quien vas a hackear, y ahora que llegó la mierda llamada dios dross que se la pasa amenazando a todo mundo, igual como lo hacen todos los hackers de dross, solo me da risa ese pobre pendejo, no tiene ni un solo vídeo, más bien se los borraron, porque solo eran basura igual que él, me la he pasado retando a todos esos pendejos pero sigo intacto y así se gire, soy demasiado para ellos, que ninguno puede conmigo, por último quiero saludar a unos cabrones de verdad, a mis aliados más cercanos, Armagedón 90 y 99, 99, 99, también un saludo para, L, y a Destructor 333, que por cierto, y al igual que yo jamás serán hackeados, porque no hay poder humano que nos detenga. Hasta ya me aburrieron, y por último si tú eres de los idiotas que le están siguiendo el jueguito a esa mierda de dragón dross, pues déjenme decirles que ese idiota de dragón dross es realmente dios dross la mierda más grande de los dross, hasta la próxima.